En la tarde de este pasado martes se celebró una reunión con representantes vecinales de Puente Mayorga y Guadarranque de preparación y coordinación del simulacro de emergencia que se va a desarrollar el próximo lunes 23 de octubre en el área de la bahía de San Roque. Presidida por el teniente alcalde delegado de seguridad ciudadana de San Roque, David Ramos, en la reunión participaron técnicos de emergencias 112 Andalucía, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres y de otra índole, además de clubes de fútbol de la zona en la que se va a desarrollar el simulacro. Ramos pide la máxima colaboración vecinal ya que se simularán también confinamientos de población e incluso evacuaciones, por tanto su participación es clave para poder probar con eficacia los distintos dispositivos que se activarán en este simulacro, ya que se trata de llevar a la práctica los planteamientos teóricos para aprender sobre el terreno qué es lo que funciona y lo que hay que mejorar en casos de que suceda de verdad una catástrofe. Cabe recordar a todos los ciudadanos y ciudadanas que se trata de eso, de un simulacro que van a efectuar desde la Junta de Andalucía desde el 112 emergencia para por si pudiera, por si ocurriese en alguna ocasión, tener ese plan de emergencia o ese plan de evacuación y estamos trabajando junto a las asociaciones y a los colectivos y junto al 112 y los cuerpos de seguridad. Vamos a tener ese simulacro que va a tener varias partes en las que va a haber afectado los ciudadanos de Guadarranque y de Puente Mayorga y es para ello que vamos a tener en encendas encuentros con diferentes colectivos para informarles de lo que va a ocurrir ese 23 de octubre para contar con su participación y su colaboración, para recordarles que solo es un simulacro, volvemos a recalcarlo para que no haya ninguna alarma social, aunque sí vamos a tener esos movimientos tanto de cuerpos de seguridad como de festivos, pero ese lunes 23 de octubre recordamos que es un simulacro, van a llegar avisos a los teléfonos móviles de la sociedad, de los ciudadanos, perdón, de los ciudadanos que estén alrededor de ese simulacro, pero siempre recordar que es un simulacro. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, jefe provincial de protección civil emergencias 112 de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, espera que todos los operativos sepan cómo actuar y cómo coordinarse conjuntamente con el simulacro. Desde el 112 quieren que la gente sepa que es un simulacro y que cuando vea las emergencias no se preocupen ya que simplemente se estará haciendo la simulación y no ocurrirá absolutamente nada. De esta manera que también entiendan que hay un plan de emergencia exterior del sector químico que está preparado desde hace muchos años, concretamente en el año 2017 ya se hizo un simulacro muy parecido y este sirve de recordatorio y nos puede servir para que todos los operativos se vuelvan a poner ardía en el funcionamiento y que la población perciba que esos planes de emergencia funcionan y que pueden estar dentro de las emergencias tan tranquilos de que la administración está al tanto y que funciona para la protección de la población. Vamos a hacer un simulacro múltiple, no ocurriría en la realidad pero como queremos probarlo todos, vamos a hacer un simulacro de emergencia química para la zona del sector de Guadarranque que a la vez provocó un incendio forestal para ver cómo funcionaría, para ver cómo tendríamos ocurrir un incendio que pudiera afectar la fábrica y además un vertido, o sea ya rebuscaí yo, pero para que todos podamos actuar, un vertido puede ocurrir al mar y ver cómo funcionaríamos cortando los accesos, cómo limpiando la playa, cómo cortando los accesos a los ríos y cómo evitando que se contamine la zona de la bahía. En definitiva un simulacro grande y lo que hacemos es componerlo con distintas secuencias, distintos escenarios que le llamamos nosotros de incidencia. Además también se va a mandar a teléfonos móviles de la población un mensaje donde se dirá que población la de Guadarranque o la de Puente Mayorga se tiene que confinar. En el simulacro se prevén cuatro escenarios distintos, el primero consistiría en un hipotético incendio de un tanque de crudo, el segundo en un incendio forestal en el enclave arqueológico de Cartella, el tercero el derrame de fuel en tierra y mar por la rotura de la manguera de carga de un buque atracado en el pantalán de Cepsa y el cuarto una nube de humo causado por el incendio de crudo simulado anteriormente.